Porque Dios es espíritu Y todo lo que Dios tiene En ese mundo es espiritual Pero Para transferirlo Al mundo Físico Se necesita la palabra Por eso Nada Acontecerá Nada acontecerá en el mundo físico Oh Señor Gracias que no somos víctimas De Satanás ni de las circunstancias Ni de ninguna Cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Oh Padre llénanos con tu Espíritu Santo Danos el poder De Dios para ser Efectivos en el nombre De Jesús lo pedimos Amén y Amén y Amén Gloria a Dios Estamos en la lección 13 del ministro Todo aprobado Y hoy estamos hablando de prevaleciendo En En oración En oración Muy importante Muy importante Que aprendamos a orar Que sepamos orar Y que Y que podamos Conducir nuestra vida cristiana Nuestro ministerio Siempre en una Dependencia total Del Padre Por medio de la De la oración Dos escrituras aquí Estamos usando como versos Como textos A Mateo 26 41 Las palabras Que Jesús Les pronunció A sus discípulos En su última hora Aquí en la tierra Cuando estaba En el Hexemaní Que Sus Disípulos Sus ayudantes Se habían Dormido Estaban cansados Y no pudieron velar con el El les dijo No habéis podido Velar conmigo Ni una hora Y les da ese Mandamiento Poderoso Que Le ha salvado la vida A muchos hombres Durante toda la historia De la iglesia Velad Y orad Estén Alertas Estén en una posición De alerta Y oren Watch and pray Velme oren Para que no Entréis En tentación No es que La oración Impide que seas Tentado La oración Te capacita Para que tú No entres En la tentación Por eso En el Padre Nuestro Decimos Y no nos dejes Caer O entrar En la tentación Porque Cuando usted Está orando Usted tiene Ojos espirituales Su visión Espiritual Se 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 abre Sus sentidos Espirituales Se agilizan Hay una agilidad De Get sharpened Se agilizan De forma Que usted puede Discernir Los movimientos Del maligno En la misma forma Que puede Entender Los movimientos Del Espíritu Santo Porque esto funciona En ambas En ambos lados En ambas direcciones Les voy a decir algo Cristiano que no ora Tarde que temprano El diablo Lo derrota El diablo Se lo come El ministro Que no ora Se convierte En un politiquero Se convierte En un En un Balbuceador De fe O de palabras En un palabrero Y no tiene poder Así que Si hay una actividad Que el ministro Tiene que hacer Y claro Si el ministro Ora La iglesia Que engendra Va a orar Porque cada cosa Se tiene que reproducir De acuerdo De acuerdo A su especie Si usted ora Su iglesia ora Si usted ora Usted va a ser Atraído A ministerios Que oren Y a gente Que oren Gente que no ora No se puede acercar A mi Porque nosotros Estamos orando Y chocan Chocan O sea el que está Buscando otra cosa Y usted lo puede Discernir Inmediatamente Verdad Y ora Para que no entre En sentación El espíritu A la verdad Está dispuesto O sea el espíritu Del ser humano Está dispuesto Para orar Pero la carne Es débil La carne es débil Fíjense que la biblia Dice que la carne Es débil No hay un verso Yo he estado Reexaminando Un sin número De doctrinas Y de cosas A los 57 años 30 años De ministerio Y no hay un lugar Que la biblia Diga que la carne Es pecaminosa Lo que dice Es que la carne Es débil O sea no es que Es pecaminosa Es que es débil Y como es débil Por eso es que Entonces cae En pecado Y como es débil Por eso es que Tenemos que vivir En obediencia a Dios Alimentándonos Con la palabra Para que tengamos fe Ejerciendo oración Para que tengamos poder Humillándonos Para que tengamos gracia Ustedes oyeron Las tres cosas Que yo dije Tres cosas Bien importantes Ok Orando para que tengamos poder ¿Verdad? Ok Orando para que tengamos poder Buscando la fe Buscando la palabra Para que tengamos ¿Qué? Fe Y humillándonos Para que tengamos ¿Qué? Gracias Y yo le garantizo Que con esas tres cosas Usted puede lograr Muchas cosas Con la oración Viene el poder Con la palabra Viene la fe Con la humillación Viene la gracia Porque el da mayor gracia A quien? A los que se humillan Gloria a Dios Bien tremendo Así que La Biblia no dice nunca Que la carne es pecaminosa La Biblia habla De los deseos de la carne Pero si usted estaba aquí anoche Y usted aprendió ¿Cuántos entendieron anoche Los que estaban aquí El proceso de la tentación? Yo creo que Como dicen allá En la isla En Puerto Rico Más claro No puede cantar un gallo ¿Entiendes? Dijimos anoche Como la tentación No es otra cosa Que una demanda A un deseo A un deseo Real Normal O una necesidad Normal Que usted tiene O sea Pero claro Lo que sucede Que se convierte en pecado Es cuando Cuando ese deseo Usted En vez de usarlo Para glorificar a Dios Lo usa para glorificarse usted O para violar las leyes De la palabra O sea que Por eso es que dice La Biblia Interesante Dice No hay ninguna tentación Que no sea humana O sea Satanás no te puede tentar A ti A que aprendas a volar Porque Tú no eres pájaro Tú no tienes alas Para volar A mí el diablo Nunca me ha dicho Vuela Porque él sabe Que no tengo alas Ahora sí que estoy En una línea ¿Entiendes? A mí el diablo Nunca me ha dicho Vuela ¿Por qué no vuelas? Porque él sabe Que yo no tengo La habilidad natural Para volar Pero si me dice Adultera Porque él sabe Que tengo las 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 Como es La Los miembros Normales De un ser humano Que puedo Entiende Funcionar En esa área Entonces O sea Él puede usar Lo que yo tengo O sea No hay ninguna tentación Que no sea humana O sea Que él no puede tentarte Con nada Que tú no puedas hacer Pero él no puede tentarte Con nada Que tú no puedas Rechazar No hay ninguna Dice Pablo Porque no nos ha Sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana O sea Que es normal A nosotros Que es normal Porque como anoche Aprendimos La tentación Tiene que ver Con una demanda Que se hace A tus Necesidades Normales O a tus fuertes Deseos por algo Ahora Si le das un margen Para que Satanás Sea quien satisfaga Esos deseos Necesidades Ahí es que entonces Se convierte En pecado Como anoche Expliqué No hay nada malo En comer Entonces ¿Por qué Jesús No comió Cuando Satanás Le dijo? O sea ¿Por qué Jesús No convirtió Las piedras en pan? Cuando Jesús Tenía hambre Tenía una necesidad Lógica Un deseo normal Él tenía deseos De comer Y tenía necesidad Tenía las dos cosas O sea que aquí Porque hay veces Que usted tiene necesidad Y no tiene el deseo Y hay veces Que usted tiene El deseo Pero no hay necesidad Pero 40 días De ayuno Jesús tenía La necesidad De comer Porque él era humano Y por lo tanto Tenía el deseo Y Satanás vino ¿A qué? A hacer una demanda A su necesidad Y a sus deseos Y dijo Lo tengo agarrado A que esas piedras Se conviertan en pan O sea No es pecado comer No es pecado comer Tampoco es pecado Que Jesús Produzca pan En una forma milagrosa Porque en otras ocasiones Él lo hizo ¿Entiendes? Porque para Jesús Era lo mismo Convertir Multiplicar Un pedazo De pan Para 15 mil personas O convertir Unas piedras En un pedazo de pan Era lo mismo Pero ¿Cuál era La diferencia? En aquel caso Era para satisfacer Necesidad Humana Y para glorificar Al padre Con aquel gran milagro Pero si lo hacía En este caso Bajo la sugerencia Satánica Terminaba él Siendo siervo Del que lo tentó Porque cuando Algunos tentados Dice Es siervo Del que lo tentó Aleluya Dime O sea que Pecado Comer No era pecado Gloria a Dios Pero no Bajo la sugerencia De Satanás ¿Cuántas cosas Se hacen A un loquitiano Bajo la sugerencia De Satanás Por eso son pecados Entonces si es Bajo la sugerencia De Satanás No es de fe Y todo lo que no es de fe Es que Es pecado Ok Pero ese no es el tema Hoy ok Esa oración Pero todo está Junto Porque si usted Si usted ora Usted va a poder ver A Satanás En Lucas 18 1 Dice Jesús Le refiere una parábola Sobre la necesidad De orar siempre ¿Para qué? Para no desmayar Simplemente Podemos resumir Esta clase hoy Y ya Irnos a casa Que si usted ora No desmaya Y si desmaya ¿Por qué no está orando? No pero Entonces no estás orando bien Estás balbuceando Porque Jesús dijo Que si tú Que orar es una necesidad Y hay que orar siempre Para no desmayar Ok Ahora le voy a explicar Más tarde Por qué Jesús oraba Vamos a los pensamientos De apertura aquí En la introducción Toda empresa cristiana Que quiera permanecer Debe estar Fundada en la oración El mejor fundamento Es la oración No podemos sustituir Una vida de oración Por estudio Psicología Filosofía U otras actividades De la carne Toda obra espiritual Nace en la oración Y puede ser sostenida Solamente por medio De esta actividad Tampoco practicada O sea Porque lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Y como es que las cosas Deben hacer En oración En oración Esta actividad Es tan poco practicada Por los que hoy Ocupan los púlpitos De nuestras iglesias Posiblemente Esto explica La debilidad Del mensajero Moderno Para confrontar A esta sociedad Y corrupta Y materialista Con las exigencias Del cielo El cielo Tiene exigencias Dios tiene exigencias La palabra Tiene exigencias Pero si el mensajero No está orando Se le es fácil Acomodarse Acomodarse al mundo Y acomodarse A la politiquería religiosa Que es tan usual En estos días El ministerio Es una obra espiritual Que solo puede ser hecha Efectivamente Con las armas del espíritu Solo El espíritu santo Es activado Y movido Actual Por medio De la oración Así que si usted quiere Mover al espíritu santo Tener una influencia Normal Y continua Del espíritu santo En su vida En su ministerio Para entender La biblia Para tomar control Sobre Sobre Sus deseos Controlar sus deseos De la carne Los deseos De la carne Entonces usted pues Tiene que orar Esa es la oración Donde mantenemos La comunión Con el espíritu santo La cual es tan esencial Tanto en la vida cristiana Victoriosa Como en el éxito ministerial Esencial 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 O sea esto Esto no es una opción Hay cosas Que usted puede Que son opcionales No Ok Usted puede cantar Con ritmo O cantar Despacio Y eso usted No lo lleva al infierno Ni lo debería espiritualmente Pero usted no puede Dejar de orar Tiene que Orar Ok Usted puede cantar En un ritmo O en el otro Pero no puede Dejar de orar Usted puede predicar Gritando Puede predicar Enseñando Y eso Y eso nos hace Diferencia Pero usted no puede Dejar de orar Usted puede enseñar O predicar Pero tiene que orar Porque es esencial Para el éxito ministerial Y para la vida cristiana Especialmente Todo candidato Al ministerio Debe establecer Bien temprano En su lista La oración En el primer lugar First place Lo primero Primero Gloria a Dios Vamos a ver Como Jesús Le dio importancia A esas cosas Nuestro primer punto De estudio Hoy es La prioridad De Jesús Como La oración Era prioridad En la vida De Jesús En Lucas 3 Versículo 21 A 22 Jesús llega Al Jordán Donde Juan El Bautista Está Predicando Un bautismo De arrepentimiento Y está exigiendo Al pueblo Que se aparte Del pecado Y venga A una santidad A una consegración Y Entre ellos Vino Jesús Sabemos que Jesús Perdón Que Juan Se resistía A bautizar a Jesús Pero Jesús Le dijo Así conviene Que se cumpla Toda justicia Y aquí uno dice Que aconteció Que cuando todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Fue bautizado Y Y Y Y Y Y Y en ese bautismo Dice Y orando El cielo se abrió Esto implica Una actitud En Jesús O sea Jesús no descansó O no se apoyó O no Usó como excusa El hecho De que el era Nacido Del Espíritu Y nacido De Dios Sin Y concebido Aún Sin pecado Porque si alguien Tenía una excusa Para decir Que el no necesitaba Orar Era Jesús Y orando El cielo Se abrió Y descendió El Espíritu Santo Sobre el En forma corporal Como paloma Y vino una voz Del cielo Que decía Tu eres Mi hijo Amado En ti Tengo Complacencia Jesús Jesús Reconocía Que el tenía Que orar Y podemos Estudiar Todas Los evangelios Y vemos a Jesús Orando Una vida Disciplinada De oración Un lugar Donde el oraba Dice Y estando En cierto lugar Pregunta Tiene usted El cierto lugar Yo tengo Mi cierto lugar Gloria a Dios Y cuando yo llego A ese cierto lugar No es que tengo Ganas de orar Si no tengo Nada que hacer Pues me pongo A lavar a Dios O levantar las manos O decirle que le amo Hasta que entonces Lleguen las ganas Lleguen los deseos Lleguen la inspiración Para orar Si no tengo Nada de eso Después que adoro A Jesús Agarro el librito El manual de oración Porque yo no lo escribí Para nadie Yo lo escribí Para mí De que otros Se están aprovechando De esa revelación Allá ellos Yo lo escribí Para mí Porque yo veía La necesidad Ok Así que Jesús Este es uno De los grandes Misterios Que la gente No entiende Porque Jesús Oraba Jesús oraba No O sea Jesús Oraba Por la misma razón Que tú y yo Tenemos que orar Porque aunque Él Nunca hizo pecado Pero ¿Sabes por qué Nunca hizo pecado? No es porque Era Jesús Porque se mantenía En obediencia Al Padre En gracia En oración Y pendiente A la voz Del Padre Además de que Jesús Estudiaba Y sabía Los manuscritos Del Antiguo Testamento Pero él también Tenía la comunión Diaria Con el Padre Donde él recibía La voz Directa Del Padre Y la fe Viene por oír ¿Qué? La palabra Así que Ahí tenemos A Jesús Por medio De los escritos Que él leía Porque él leía La palabra Y por medio De la comunión Diaria Con el Padre Donde él Él recibía Del Padre Ahí él tenía fe Pero por oración Él tenía que Poder Pero entonces Por su humillación Tenía gracia Sí Tenía gracia ¿Cómo yo veo La humillación De Jesús? Porque en En todos los lugares Él dice El hijo no puede Hacer nada Por él mismo Ese no puede No es que tenía La habilidad De hacerlo ¿Ok? No puede Es Yo he Decidido De que mi voluntad Está tan Tan Sometida al Padre Que yo no voy A hacer nada Sin que el Padre Me lo autorice a hacer O sea Yo me humillo Yo he hecho A un lado Mi 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 habilidad Yo he hecho A un lado A A A A Cualquier talento Cualquier cosa Que pueda hacer Y yo me someto Al Padre No es que Yo no pueda hacerlo Hay que entender No tome las palabras Simplemente Por lo que dice Muchas veces No se explican bien No No es que Él no podía Es que Él no Es que Él sabía Que no debía hacerlo Y ese no deber Se convirtió en Él En no poder Yo no puedo hacer Sino lo que el Padre hace Yo no hablo Sino lo que el Padre dice Yo no Yo no hago Sino lo que el Padre Me manda hacer Entonces Pero como Él Como él Porque él Hacía eso Porque él Sabía Que él Él podía Pecar Él podía Pecar Él podía Pecar Pero para no Pecar Que él Prevaleció Contra el pecado Contra el mundo Y contra la carne Una de las razones Porque vivió Por fe Otra Vivió orando Otra Se mantuvo Humilde Entonces En esa forma Él Prevaleció O sea Jesús Hay quien cree Que él no pecó Porque era hijo De Dios Adán también Era hijo De Dios ¿Y por qué pecó? Porque no hizo Lo que Jesús hizo Entonces Jesús A quien se le llama El último Adán Viene a esta Tierra Y el mismo Diablo que Derrotó al primer Adán Recuerden Tenía un plan Para derrotar Al último Adán Pero la diferencia Es que este último Adán Vivió en su misión Al Padre Completamente Entonces Usted No peca Porque usted tiene Naturalidad de pecado Usted peca Porque usted no hace Lo que Jesús hizo Si usted y yo Lográramos Agarrar el concepto De lo que Jesús hizo Y viviéramos La misma vida Que él vivió Le voy a decir algo A cara abierta A cara abierta Usted no pecaría Porque el que permanece En él No peca El que peca Es porque no le ha visto Ni le ha conocido No es que no es salvo No le ha visto Ni le ha conocido O sea No está en comunión Con él No se ha apropiado De Jesús No ha visto El calvario No ha visto La sangre No ha visto Lo que el pecado Le causó a Jesús Entonces Y no sabe La victoria Que él puede tener Sobre el pecado Porque Jesús Potencialmente Venció el pecado ¿Entiendes? Y lo venció En la carne Ahora No fue que Jesús Venció el pecado En la carne En la cruz No No Jesús venció el pecado En Aquí en la tierra Antes de ir a la cruz ¿Ok? Dice que Acabó con el pecado Pero Una de las cosas Que entendemos De Jesús Es que dice que Por lo que padeció Aprendió que La obediencia ¿Alguien cree que Porque se nos está diciendo ¿Entiendes? Que Que armado Del mismo Del mismo pensamiento Que Jesús Se armó Creo que eso está En Pedro Gloria a Dios Pedro Primera carta De Pedro Ok Puesto que Cristo ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros también Armados del mismo Pensamiento Ok 4-1 Ahora Yo creo que Usted entienda Esto Armados del mismo Pensamiento O tengáis La misma actitud Ok Pues quien ha padecido De la carne También que Terminó con el pecado Ahí no puede Estar hablando De que Cristo Padeció Padeció Como es Eso En la cruz Porque me está diciendo Que yo haga lo mismo Y yo no puedo Ir a una cruz Mi destino No es ir a una cruz Ya Jesús fue O sea Vamos a interpretar La Biblia Por lo que dice Puesto que Cristo ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros también Armados del mismo Pensamiento O sea Que tú te armes De la misma actitud Pues quien ha padecido En la carne Terminó con que Con el pecado O sea No es que el pecado Se acabó Que el venció El pecado El no se sometió Al pecado En la carne En su cuerpo De carne Entonces ahora Se nos dice A nosotros No que vayamos A la cruz Así que No puede estar Hablando ahí De la cruz Al más Del mismo pensamiento Pues quien ha padecido En la carne Padecer Ahí no está hablando Del padecimiento Que el tuvo En la cruz Del calvario Es el padecimiento En la carne Dice Por lo que sufrió Aprendió que La obediencia O sea Padecer en la carne Cuando usted no le da El deseo Que la carne quiere El deseo Que el diablo Le sugiere Cuando su carne Quiere hacer algo Incorrecto O ilógico O correcto O ilógico Pero que no agrada A Dios Si está fuera Del tiempo De Dios Y usted no lo hace A usted la carne Le empieza a brincar Pero es la forma Como usted termina Con el pecado Está hablando aquí Para no vivir El tiempo que resta En la carne Conforme a los deseos De los hombres Sino conforme A la voluntad De Dios Como fue que Jesús vivió El tiempo que vivió En la carne Conforme a los deseos De Dios Conforme a la voluntad De Dios Así fue que Él padeció En la carne Estoy diciendo yo Que Él no padeció En la cruz Yo no dije eso Pero para Propósito De estos versículos Estos versículos No tienen que ver Nada con la cruz Oh Señor Ok Jesús siendo El Hijo de Dios Era consciente De la necesidad De depender del Padre Para todo lo que Él iba a hacer En su primera Presentación pública Después de haber sido Bautizado La Biblia relata Que subiendo del agua Jesús oraba Esto indica Que Jesús Entendía muy bien La importancia De la oración En esta escritura Descubrimos La relación estrecha Entre la oración Y la llenura Del Espíritu Santo Él oraba Bajo el Espíritu Y lo llenó Y el Padre Le habló Lo que tú haces Cuando tú oras Y si tú oras Tú tienes un buen sentido De tu identidad Tú eres Mijo amado Y en ti me complaco Y no andas por ahí Todo frustrado Me querrá Dios O no me querrá Me llamó O no me llamó Estará conmigo O no estará conmigo O esto será Una falacia De mi mente No porque el que ora Tiene el testimonio Del Espíritu Porque el Espíritu Viene sobre él No necesariamente Una voz audible Sino la voz Esa voz sublime Pequeñita Que tú sientes En tu conciencia En tu Espíritu Cuando el Espíritu Nos da testimonio De que somos hijos De Dios Y si hijos También herederos Aleluya Amén Ok Así que Jesús Jesús fue lleno Del Espíritu Santo En esta ocasión Después De haber orado Esto establece El principio Que el secreto Para ser lleno Del Espíritu Es la mucha oración Mucha oración Mucho espíritu Poco oración Poco espíritu Ninguna oración Ningún espíritu Fuerte oración Fuerte espíritu Débil oración Débil espíritu Aleluya Mientras más tiempo Tú estás conectado Más tiempo puedes Permanecer conectado ¿Alguien está conmigo? Ok Ahora Creo sin temor A equivocarme Que parte de la oración De Jesús Era para ser lleno Del Espíritu Santo Gloria a Dios Esto lo prueba Sus propias palabras Cuando Cuando el dijo En Lucas 11 13 Cuando el dijo Y nos dio la claga aquí Y nos dio la seguridad De que el Padre Quiere darnos El Espíritu Santo Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Las dadas y vas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que de tu automóvil De tu camioneta De tu camioneta De lo que sea Bueno Te puede dar 300 millas Y que sucede Cuando caminas Las 300 millas Tienes que volver otra vez ¿A dónde? Al puesto de gasolina Lo llenas otra vez Caminas 200 300 millas Claro Si vas a la gasolinera Y solamente porque No tienes tiempo Le echas 2 dólares Pues vas a correr Quizás 1 o 2 millas Porque fue Fue por lo que tu pagaste Y el tiempo Que tu invertiste Pero cuantos saben Que se invierte Más tiempo Para Para llenar el tanque Que para Echar un dólar Ok Hay gente que no quieren Esperar ni eso Hay que esperar en Dios Hay que buscarlo Hay que pedirlo Y mientras más tu pides Más tienes Y mientras más tiempo Tu estás llenándote Más tiempo Tendrás para Llegar más lejos Tú vas a llegar Tan lejos De cuan lleno estés Gloria a Dios Amén Toda la vida de Jesús Estaba organizada Alrededor de la disciplina De la oración Un ejemplo Antes de escoger Sus 12 discípulos Pasó una noche Entera orando No voy a buscar El verso Está en Lucas 6 12 Y cuando bajó del monte Escogió Mira Tú 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 Ustedes son Mis discípulos Jesús no 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 se atrevía O no osaba Empezar un día Su día de trabajo Sin antes Haber pasado Tiempo con el Padre En oración En Marcos Dice Levantándose Muy de mañana Siendo Aún muy oscuro Salió y se fue A un lugar A un lugar desierto Y allí oraba Solo Usted tiene que orarle En un sitio Donde nadie Lo moleste Y trate de orar Antes que empiece A sonar los teléfonos Y si usted es pastor Antes que la gente Empiece a molestar O a fustigar Y si no lo hace No lo va a poder hacer Casi La oración Que no se hace Al principio Del día Usted Es muy seguro Que no lo va a hacer Debe ser Demasiado bravo Para usted sacar El tiempo Porque Satanás Y su mujer Y los hijos Y la gente Que usted pastorea Se encargarán De tenerle tareas Para que usted haga Para que usted no ore No su esposo Y su hijo Pero el diablo Me refiero Dime Así que Es lo primero Que usted debe hacer De acuerdo A cual sea Su agenda Y cual sea Su costumbre Ok Jesús Se levantaba Muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue A un lugar desierto Y allí oraba Y dice que Llegaron los discípulos Y le dijeron Maestro Todos Te buscan Él estaba orando Y la gente Lo estaba buscando Él no estaba buscando A la gente Estaba buscando Al padre Y la gente Lo estaba buscando A él Aprende este principio Pastor O futuro pastor Si tú Si tú vas a estar Caminando detrás De la gente En vez de caminar Detrás de Dios Te vas a frustrar Porque la gente Hoy te dicen Hoy te aplauden Y te ponen Palmas Y te dicen Osara El rey que viene Y al otro día Te crucifican Y dicen Crucificalo Porque no lleno Mis expectativas A un miembro De tu iglesia Que tú creías Que iban a dar La vida por ti Porque te lo dijeron Te dijeron Que iban a dar La vida por ti Pero cuando tú Empezaste a hablar De diezmo No querían dar El diez por ciento Así es Ok Te dijeron Que te querían Dar el pollo Y no te dan Ni el cuello Del pollo Hello Te quiero enseñar Algo Que yo he aprendido Si te lo puedo enseñar Y puedes ser humilde Para recibirlo No camines Detrás de la gente ¿Entiendes? Si hay que amarlos Hay que Disipularlos Hay que entrenarlos Hay que tener Compasión Completa Contra ellos Pero no camines Detrás de ellos Jesús no lo andaba Buscando a ellos Y dice Andaba buscando al Padre En oración Y vienen los discípulos Y dice Todos te buscan Es mejor que ellos Te busquen a ti Y no que tú Los busques a ellos Pero ellos no te van a buscar A menos que tú Estés buscando a Dios Porque cuando tú Estás buscando a Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se encarga De traer a ti La gente Que tiene necesidad Y la gente Que está asignada a ti Para que tú le ministres Cada uno de ustedes Que está aquí ya De pastor Hay un grupo de gente Que están asignadas para ti Y no te la puede quitar nadie Ok Pero ora Por ellos Ok No eres detrás de ellos Entendieron este principio Si usted entiende esto Va a ser más que vencedor En su ministerio Ok Es interesante observar Que Jesús no permitió Que la fama Y el éxito De su ministerio Lo alejaran De la práctica De la oración Después de sus grandes Campañas de señales Y milagros Él sentía la necesidad De retirarse al monte Para orar Lucas nos dice el respeto Y después que los hubo despedido Se fue al monte A orar Una pregunta ¿Por qué Jesús se fue al monte Porque Jesús sabía Que él podía ser Tentado Al orgullo Y a la vana gloria Y al egoísmo Y a pensar en el mismo Y no pensar en el padre Para evitar eso Después que acontecía todo Él se retiraba otra vez Al monte a orar Ahora Jesús sabía que podía ser tentado Y que lo fue tentado Que de ti Y que de mí Tú y yo Vamos a tener que vivir Orando Y no hacer más nada Aleluya Porque si el árbol verde Hizo esto ¿Qué no debe hacer El árbol seco? Así que él entendía eso Él sabía que Había la posibilidad Que el aplauso público La admiración pública El elogio público El halago público Le llenara la cabeza No, no, no Lo estoy haciendo Para la gloria del padre Y para compasión por ello No lo hago No lo hago Con ninguna agenda egoísta Y voy a decirle algo Que Dios me ha ministrado En estos días En los últimos meses Desde este ayuno Esa agenda egoísta Tiene que irse de nosotros Pide al Espíritu Santo Que cada vez que Que tú actúes Selfish Egoístamente Te lo revele Que todo movimiento Y toda palabra Toda actitud Toda agenda Que tenga el deseo De satisfacerte a ti Por encima de todo Y que tú estés pensando Siempre en ti Y en tu beneficio Y en cómo tú te puedes ver Eso es pecado Porque ya definimos aquí Lo que es pecado En la segunda En el segundo mensaje De la realidad del pecado Egoísmo Pensar en mí Sobre todo Porque fue el pecado De Satanás Y fue el pecado De Adán y Eva Y fue el pecado Que Jesús resistió Y no cometió Porque el cual siendo El cual siendo El cual siendo Igual a Dios No tomó eso Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo A un selfish act Un acto Altruista Un acto De vaciarse Del mismo De su ego Tomando forma De hombre Y aún siendo Hombre Hizo más Se hizo siervo Y siendo siervo Se hizo más Se hizo obediente De la muerte Y muerte de cruz Fue al extremo Pero por lo cual Entonces Dios Lo exaltó Hasta lo sumó Y le dio un nombre Que sobre todo Nombre Entienda esto Bien importante Usted Si solamente Tiene que orar Hay gente que está Orando para poder Primero ore Para que usted Se mantenga humilde Para que pueda Manejar el poder Porque si Dios Le da poder Con esa cabeza grande El poder Lo va a matar usted Antes que matar al diablo Mató a Sansón Ok Fue en estas En una de estas ocasiones Que pudo ver En visión En peligro El peligro En el cual estaban Sus discípulos Y enseguida Acudió a ayudarlo Nos dice que Estando allá en el monte Vio en visión La tempestad Que había en el mar En el mar Y descendió Donde ellos Fue el incidente Cuando él caminaba Y creen que era un fantasma O sea que El ministro El cristiano Que está orando Dios puede revelarle Peligros Cosas que están Aconteciendo A otras personas O a tu iglesia O a tus pastores O a tu familia Y tú puedes orar Tú puedes ir Y tú puedes intervenir Para ayudar A tu gente Que importante es entonces Que para el ministro Ser un imitador De su maestro Si quiere tener Los mismos resultados Que él tuvo Una de las palabras Que han impactado En mi vida Fueron dichas Por un predicador Llamado Larry Lee Y él dijo Jesús empezaba Su día Orando Lo concluía Orando Y en el medio Hacía milagros Una buena fórmula ¿No? Empezaba el día Orando Lo concluía Orando Y en el medio Hacía milagros ¿Verdad? Usted puede hacer Un estudio De la vida De oración De Jesús Y va a encontrar A Jesús Orando Orando En todas circunstancias Ante la tumba De Lázaro ¿Qué hizo? Oró Oró ¿Qué hizo en la cruz? Oró Padre Perdónanos ¿Eso es una oración? O cuando dijo En tu mano Encomiendo mi espíritu ¿Eso es una oración? Una pregunta ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Hoy Orando por nosotros Es el sumo sacerdote Es el Sucesor Digo Intercesor Así que Aún hoy Él no deja De orar Sigue orando Y si Él está orando Haremos menos Nosotros Gloria a Dios O sea El éxito máximo De un ministro Es la oración Aleluya Amén Vamos entonces Al punto B ¿Por qué orar? Juan 4.24 Y Marcos 11.24 Dios es espíritu Y los que le adoran Espíritu en verdad Necesario Que le adoren Marcos 11.24 Por tanto Digo que Todo lo que piden orando Cree que Lo recibiréis Y os vendrá Esta es una de las preguntas Que más Ha inquietado A los creyentes En todas las épocas ¿Por qué Dios Necesita Que yo ore Si Él es el Todopoderoso? Si Él lo sabe todo La primera razón Por la cual Dios Quiere que oremos No es para que Obtengamos Algo de Él Sino para que Estemos con Él Para que Estemos Tengamos comunión Con Él Dios es una Es una persona Y como tal Desea la comunión De sus hijos Porque los ama Él quiere Que tú entres Al lugar secreto Donde tu padre Te esté en secreto Donde Él te está esperando Para tener comunión Contigo Ese amor Debe ser cultivado Y una de las formas De hacerlo Es por medio De la comunión Que establecemos En la oración Por eso es que La oración No es para pedir Simplemente Es para adorarle Es para tener Comunión con Él Es para tener Un buen rato Con Él Es para esperar En Él Es para estar quieto En algunas ocasiones Y no hablar tú Todo el tiempo Y esperar que Él Te hable Ten contigo Un cuaderno Una libreta Ten contigo Un lápiz Por si acaso Él te dice algo Apúntalo Gloria a Dios Mis mejores mensajes Salen cuando estoy Estoy orando Gloria a Dios Y lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Eso bendice más A la iglesia Que cuando tú tienes Que romperte La cabeza Buscando un programa De computadora Una concordancia A ver De qué tema hablas Y puedes venir Con la mejor excesis Pero si no nació En oración Pues no produce El mismo resultado La comunión con Él Este es uno De los aspectos Menos comprendidos Sobre la oración Es en esta comunicación Personal Que conocemos a Dios Y nos conocemos A nosotros mismos Porque el que se acerca A Dios pues Se da cuenta Que no está tan santo Como Él creía Que estaba Y que Él no sabe Tanto como Él creía Que sabía Y que Él no tiene Tanta fe y poder Como Él creía Que tenía Porque cuando tú Conoces a Dios Al tú reflejarte En Él Porque Él es El espejo Te vas a dar cuenta De todo el pecado De toda la rebelión De todo el orgullo Y la vanidad Y el egoísmo Que es común A los seres humanos Que no están dándole La gloria a Dios No veamos la oración Como un mero deber Sino como un privilegio De tener una cita Con el Rey del Universo Quien a la misma vez Sucede Que es Nuestro papá Nuestro padre Y Él quiere Estar con sus hijos Y Él quiere Él se Él se Honra En saber Que los hijos Dependen de Él Aunque sean grandes Grandes Que tengan Treinta años De ministerio Son hijos grandes Pero Él se goza Cuando Los hijos de treinta años Lo aman igual Que cuando tenían Un año Lo quieren igual Que cuando tenían Cinco años Lo besan Igual que cuando Era un niño Que porque creció No dejó de besarlo Y de abrazarlo Y de depender de Él Le pide favores Como se los pedía Cuando no podía hacer Las cosas por su propia fuerza Que aún sigue dependiendo De sus favores De su gracia De su misericordia Ese es el padre Ese es el padre Aún en lo natural Un padre Si el hijo tiene Diez años menos que él Y le pide algo Él se siente bien Se siente realizado Es comunión Es comunión Del padre Con los hijos Ahora otra de las bendiciones De orar Es el cambio Que provoca en nosotros Dios Es un Dios santo Y al nosotros Entrar en contacto Con el Señor Por medio de la oración Dos cosas van a suceder Al estar en su santa presencia Todo lo que es pecado En nosotros Saldrá a relucir Y seremos obligados A hacer una de dos cosas O cambiar O dejar de orar Pero usted no puede Seguir orando Y seguir pecando El que le diga a usted Que tiene una vida Continua de oración Y usted no ve Cambios drásticos En su vida Hacia la santidad Le está mintiendo O a menos que esté orando Como los fariseos Para darse golpes En el pecho En el frente De la gente Porque se supone Es de esperar Que el que es sincero Con Dios El que viene a Dios En oración Y abre su corazón Y abre su mente Ante Dios Empieza a buscarlo Presencia Y se humilla Ante Dios Que entonces Dios empiece A revelarle Los cambios Si mi pueblo Que invoca mi nombre ¿Entiendes? Se humillare Y buscare mi rostro Algo va a pasar Tu vas a entender Lo que es pecado Y lo que no era pecado Antes de tu orar Después que tu oras mucho Te das cuenta Que es pecado O sea Los pecadillos Mascotas Que tu permites En tu vida Cuando no estás orando Cuando te pones En una búsqueda continua De oración Y de ayuno Se te empiezan A verlo A la luz Porque en tu luz Veremos Tu luz Y en tu luz Yo veo que Mi luz Es tinieblas Aleluya Ok Somos obligados A hacer una de dos cosas O cambiamos O dejamos De orar Si estamos dispuestos Al cambio Descubriremos Por medio de la oración Que lo único Que puede transformarnos Es la presencia Y la santidad De Dios Gloria a Dios Nadie podrá pasar Mucho tiempo En la presencia De Dios Santo Sin sentir La influencia En su carácter Que Dios es Mire Dios es santo Voy a hablar un poquito De su carácter Dios es santo Dios es Benigno Benigno Dios es benevolente Benevolente indica Que no es egoísta Que no piensa en el mismo Dios es amor Dios es altruista Altruista es el antónimo De egoísta Indica Que He is unselfish Para los que hablan inglés Altruista es unselfish Ok El no es egoísta El es altruista El piensa en el bien Del universo Y en el bien De sus criaturas Gloria a Dios Más que en el bien propio Y el nunca hace nada Por su bien propio Todo lo que el hace El lo hace por el bien Del gobierno Que el tiene en este universo Y por el bien Del orden Cósmico Que el tiene que atender Y aun cuando Tiene que hacer el juicio El tiene que hacerlo Por el bien Del orden cósmico O del Del gobierno legal Que hay Que hay En este En este universo El me entiende Porque el es abogado Estoy hablando su idioma Ahora Entiende Ok Y el opera También a favor De sus criaturas Así que Este es su carácter Entonces cuando tu Lo busca a el Y pasas tiempo con el Tu vas a dejar de ser Lo primero es La raíz del pecado Se tiene que ir Egoísmo Egoísmo Y tu empiezas A pensar en otro Eso es lindo A pensar en otro Entiende Porque el que primero Piensa en Dios Lo próximo es que Piensa en otro Porque los dos Mandamientos están Unidos Se lo voy a decir Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Ok Pero el segundo es Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo O sea que Al tu empezar A amar a Dios Lo próximo es Te vas a dirigir Al prójimo Porque no vas a pensar Simplemente en ti Porque al tú Dirigir todo tu amor A darle la gloria A Dios Pues el mismo amor Que Dios tiene Por la gente Se te manifiesta A ti Y tu dejas de ser Egoísta Pecado no es adulterar Es ser egoísta La gente adultera Porque es egoísta La gente roba Porque es egoísta Ok La gente miente Porque es egoísta La gente es avariciosa Porque es egoísta La gente mata a otro Porque es egoísta La gente quiere subirse Por encima de todo el mundo No importa lo que le cueste Porque es egoísta La gente se trampa Porque es egoísta No hay pecado Que no nazca En la raíz Gloria a Dios Egoísmo Tu quitas el egoísmo Se termina el pecado El problema de la iglesia Hemos estado atacando Los síntomas del pecado Porque es fácil atacar síntomas Y el primero que es egoísta Es el que está predicando Entonces claro Se refugia en una santidad externa De haz y no hagas En vez de ir a la razón Que es ser benevolente como Dios Ser amante como Dios Y eso es lo que Dios quiere Pero estas cosas Se cultivan en oración Para que sintamos la influencia Del carácter de Dios Esta es la razón Esa es la razón Que cada vez que una persona Está en pecado Lo primero que hace es Retirarse de la comunión Y la búsqueda De Dios ¿Sabe usted eso? ¿Verdad que tú lo has hecho? Ok, está bien Ok Los que estamos en el ministerio Y lo tomamos en serio Pronto nos daremos cuenta De cuán incapacitados Estamos para hacer La obra de Dios En la tierra En nuestras propias fuerzas Es entonces que descubrimos Que necesitamos Desesperadamente Los recursos del cielo Para poder enfrentarnos A los desafíos De la tierra Y del infierno No hay límite Para la persona Que sabe buscar El rostro De Dios Cuando lo hacemos El Espíritu Santo Está más que dispuesto A revelarnos Todos los recursos Que Dios tiene Para que hagamos Su obra Es esta dependencia De Dios En oración Lo que nos hará Predicadores poderosos De la palabra de Dios Y nos llenará Con el poder De lo alto Para destruir Las obras del diablo Y no olvidemos Que la oración También es un medio Para pedirle a Dios Todas aquellas cosas Que necesitamos Tanto en la vida espiritual Como en la vida natural Muchas veces No tenemos cosas Porque no las pedimos Y si pedimos Pedimos Con motivos equivocados Egoísmo Pensando en mi Jesús vino Vino a revelarnos Un padre bueno Que se deleite En darle a sus hijos Todo lo que necesitan En la vida del ministro Habrá muchas necesidades De carácter físico Y financiero En las cuales Debemos saber Como ir al padre Con la fe Y seguridad Que el nos las hará Porque el es un buen padre Gloria a Dios Ok Bien Vamos entonces Al punto Al tercer punto Orando en todo tiempo Bueno y como es posible Yo no puedo orar Yo no puedo orar En todo tiempo Y yo tengo que atender A mi mujer Y a mis hijos Tengo que trabajar Lo que tienen Tengo que comer No Orando en todo tiempo Que usted Tenga un espíritu De oración Una actitud De oración Usted no tiene que Religiosamente Esperar A A A A meterse un cuarto Para orar Usted está orando Continuamente Cuando camina Y no No sea religioso En este aspecto Hay tiempos De oración Pero usted ora En todo tiempo Dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ellos Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Wow Tremenda Tremendo mandamiento En todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ella Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Perseverate En la oración Verando en ella Con acción De gracias Otra vez La perseverancia Perseverancia El otro verso Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Importante La oración No es una opción Para el ministro Sino una Obligación No es que Dios Te obligue a hacerlo Es que tú debes Obligarte a hacerlo No es que Dios Nos obligue a orar Es que si verdaderamente Queremos hacer La voluntad de Dios Nos vemos obligados A orar No puedo hacer Otra cosa Que no sea orar Tengo que orar Tengo que sacar El tiempo Sacarlo Sacarlo De donde sea Recortarlo De donde sea Si tú no lo sacas No lo encuentras Porque Satanás Y tu cuerpo Se va a encargar De que no puedas orar Nuestro enemigo El diablo Está activo Las 24 horas Del día Y no podremos vencerlo A menos que nosotros Estemos constantemente Venando en oración Él está activo Tú tienes que estar Más activo que él Especialmente Los que estamos Al frente de la batalla Tenemos que estar Preparados En todo tiempo Para podernos Protegernos A nosotros mismos Y proteger a otros Porque no solamente Te proteges tú Tú estás protegiendo A otros Proteger a tu familia Proteger a tu esposa Proteger a tus miembros Proteger a los pecadores Por los cuales tú estás orando Que el diablo No los mate Antes que se conviertan Gloria a Dios Los santos Le cayó Le cayó Le cayó Santo el Señor Yes No sé cómo orar Busque el librito Busque el librito Busque el librito ¿Sabe cómo orar Por la iglesia? Por los pecadores Por el gobierno Por avivamiento Por consagración Por las cosas Que usted necesita Y por usted Como predicador Si es que llega A hacerlo algún día ¿Ok? Es la comunión Con Dios Lo que mantiene Nuestros sentidos Agudizados Para que estemos Alerta Para poder Estar firme Contra todas Las acechanzas Del diablo Gloria a Dios Sé fuertes en el Señor En el poder de su fuerza En el clásico capítulo De la batalla espiritual Efesios 6 Somos exhortados A ponernos En la armadura De Dios Inmediatamente nos dice Cuál es el propósito Después que nos vestimos El propósito Es que oremos En todo tiempo Usted no se va a vestir Para estar Bien vestido O para que la gente Lo vea Oh, tengo una armadura Tremenda Recuerda que en el momento Que usted se pone La armadura También Satanás Se pone la de él Así que no se la ponga A menos que usted Este en serio No, yo soy fuerte Yo arrependo al diablo Y hay gente Que hasta maldice Al diablo Con malas palabras Y cuantas cosas hay Si, empiezan A hacer una guerra Entiende Tontas de palabras Mira, sinvergüenza Hijo de este Y de lo otro Viene el diablo Y se los come Claro Vístete de la armadura Gloria a Dios Vístete Ponte el yermo De la salvación En tu cabeza Ponte la coraza De la justicia El apresto Del evangelio De la paz En los pies Ponte la correa De la verdad Agarra la espada El espíritu El escudo De la fe Toma esas cosas Pero asegúrate Que es que las vas a usar En oración No, no para ir de paseo Porque dice enseguida Orando en todo tiempo O sea, después Después que te vistes eso Dice fe Menos ofensivo Cuando estaba desvestido Pero ahora se vestió Así que ahora Necesito más refuerzo Así que si te vistes Es para que pelees Y para que ore Usted nunca lo había visto así Yo sé que no Yo tampoco Negrito Yo tampoco Lo había visto así Por eso tú nunca Lo habías visto así Porque tú ves Lo que yo veo Ahora sabes Algo te llegó ¿Ya? Claro 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 Sí Sí Porque después Te estás vestido Hasta ahora No te pongas arrogante Tampoco No te pongas Como el loro Qué buen pecho Por una bala Qué buen pecho Por una bala Hasta que alguien Le tiró un tiro Y le dijo Eran bromas Con el diablo No puedes decir Eran bromas No, no, no Hay gente Que empiezan A A A Fustigar al diablo Y a Y a Arretarlo Sin la fuerza Para hacerlo No Someteos a Dios Someteos a Dios Resiste al diablo Y de ti Huirá ¿Entiendes? No te pongas A jugar con él El propósito Es que oremos En todo Tanto por nosotros Como por todos los santos Si Jesús sintió La ansiedad De orar en todo Tiempo De acuerdo A lo que vimos Al principio De esta lección Haremos nosotros Menos Los mismos peligros Que Jesús Enfrentó en su vida Y en su ministerio Son los mismos Que nosotros Enfrentamos Hoy en día Y quizás En mayor escala Porque estamos En los últimos días Y Satanás sabe Que tiene Poco tiempo Si queremos Los cielos abiertos En todo tiempo Tenemos que orar En todo tiempo O sea Si queremos Santidad en todo tiempo Hay que orar En todo tiempo Si queremos Revelación en todo tiempo Hay que orar En todo tiempo Si queremos Poder En todo tiempo Hay que orar Queremos Cielos abiertos En todo tiempo Hay que orar En todo tiempo Queremos Fe En todo tiempo Hay que orar En todo tiempo Queremos La asistencia De los ángeles En todo tiempo Oremos En todo tiempo Porque ellos Son movidos También por la oración Si no lo hacemos Estamos causando Nuestra propia derrota Y no podremos Echarle la culpa A Satanás Por ello Por lo que suceda La Biblia Está llena De exhortaciones A la perseverancia En la oración Y en la búsqueda Continua De Dios De su poder De su presencia No es un secreto Que Dios desea Bendecirnos Pero hay un diablo Y unas huestes De demonios Que se oponen Que se nos oponen A cada momento Para que no seamos Efectivos En el desarrollo De nuestro ministerio Entendamos eso Bien importante ¿Ok? El secreto Del poder De todos los hombres De Dios De la antigüedad Y del presente Lo encontramos En una vida Dedicada A la oración Intercesión Usted no encuentra Un gigante De la fe En el antiguo Testamento En el nuevo Testamento O en la historia De la iglesia Que no fue un hombre Fuerte en sus rodillas Los hombres De Dios Son fuertes De pie Porque fueron fuertes En sus rodillas Se doblaron A Dios Porque el tú Doblar tus rodillas Es un símbolo De doblar tu voluntad Aleluya Cuando tú Doblas tus rodillas Estás doblando Tu voluntad A Dios Tu agenda Tu egoísmo Todo aquello ¿Ok? Así que todos Los hombres De poder Han sido hombres De oración Y hombres De poder Cuando dejaron De orar Perdieron el poder No pensemos Que lo que hicieron Lo lograron Por alguna gracia Cualquier O cualidad Especial Eran hombres Con pasiones Semejantes A las nuestras ¿Qué fue entonces Lo que estableció La diferencia? La palabra nos dice ¿Cuál fue la diferencia? Santiago nos dice Después que habla De que Elías Era un hombre Sujeto a pasiones Como las nuestras Pero dice que oró Y el cielo Se abrió Perdón Oró y el cielo Se cerró Y después volvió a orar Y el cielo Se abrió Por eso dice Santiago La oración del justo Puede Mucho Esta palabra Eficaz Significa La oración Que prevalece Puede mucho Prevailing in prayer Termino diciéndote Algo De trascendental importancia En esta noche Si tú no aprendes Si tú no aprendes A prevalecer Con Dios Nunca podrás Prevalecer Con los hombres Y menos Con los demonios ¿Y cómo tú aprendes A prevalecer? En oración Tienes que prevalecer Con Dios Le doy ejemplo De hombres Que prevalecieron Con Dios Jacob prevaleció Con Dios No te suelto Hasta que la bendigas Moisés prevaleció Con Dios En oración No destruyes A este pueblo Mejor Ráeme a mí Del libro De la vida Prefiero Que me 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 borres De tu libro De la vida Pero tú no destruyes A este pueblo Movió a Dios Prevaleció Con Dios Abraham Prevaleció Con Dios No pudo caer El juicio Sobre Sodoma Y Gomorra Hasta que Lot salió Como resultado De la intercesión Prevaleciente De quien? De Abraham Elías Prevaleció Con Dios Dios No va a llover Por estos Tres años Y no llovió Si no por mi palabra Prevaleció Con Dios Ahora Estos hombres No dijeron eso Porque le salió De la cabeza Como hacemos Hoy en día Y decimos algo Y hacemos una ridicula Y después Dios No nos No nos No nos Estos hombres Habían oído a Dios Conocían a Dios El prevaleció Con Dios Para hacer eso No es simplemente El poder De la palabra Que es donde mucha gente Se turban en fe Yo lo dije Primero tienes que Prevalecer con Dios Daniel prevaleció Con Dios 21 días Como estamos ahora 21 días 21 días Orando Y a los 21 días La respuesta Llegó La respuesta Había salido Desde el primer día Pero el tuvo que Prevalecer Con Dios Y contra el diablo Gloria a Dios Amén La viuda Prevaleció Con el juez Injusto Aleluya La mujer Sirofeniza Prevaleció Con Jesús Prevaleció Y no importa Que Jesús Le dijo Perrilla Prevaleció Amén Bartimeo Prevaleció Gritando Hasta que Recibió Su vista Gloria a Dios Es asunto De prevalecer Y si tu quieres Resultados En tu ministerio Tienes que aprender A hacer la oración Que prevalece De esto Hablaremos Más tarde Durante el año Aquí en Marazata Sirofeniza No te acuerdas Mi hija está Atormentada Por un demonio Si La que comía Ya sé por qué Dios te mandó Para Frankfurt Santo Señor Gloria Dios sabe lo que hace Tiene un hombre Para cada Cantón Y para cada Provincia Y para cada lugar Santo Y es La gracia de Dios Por amor A ti papito Más que por amor A ellos Gloria a Dios Santo el Señor Amen Prevalecer ¿Sabes que Casi nadie sabe Prevalecer? Aún tenemos Que aprender A prevalecer Prevalecer Para que Dios Para que Dios Se mueve En una ciudad Prevalecer Para que Dios Haga algo En una iglesia Prevalecer Prevalecer Para que Dios Rompa de nosotros Alguna fortaleza espiritual Porque muchos Porque muchos de nosotros Hay fortalezas De lujuria De tantas cosas Y hay que prevalecer Señor Bendíseme Yo renuncio a esto Pero yo quiero Ser libre de esto Segundo nombre del Señor Prevalecer Y si tú Te haces el esfuerzo Prevalece con Dios Y después Con el diablo Y después Con los hombres ¿Ok? El hombre que ora Con Dios Se desahoga ¿Amén? Algunas preguntas Aún estamos En la televisión ¿Alguna pregunta Que pueda quedar Para la posteridad De estas lecciones En video Y en Cassette ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, mi hijo I have a question I never heard of that way About prevailing And the answers are In the beginning And you must prevail To get a true blessing But what do you do Sometimes when you see You see other people It seems like It seems like They're getting They're getting certain blessings And they're not living The life That they should be living I mean you know You know their spirit And is that because God's purpose For everyone Is different Or And you're trying to prevail You're trying to Do it the right way ¿Por qué Dios Aparentemente A otros Las cosas Más rápido Posiblemente Son niños Pero no siempre Va a ser así Porque muchas veces Lo que Dios hace Es tratar de Tratar de conquistarte Con su benevolencia A ver si tú cambias Pero llega un momento Cuando tú vas a crecer Y cuando tú vas a crecer Entonces Dios Te Te hará la soga Oh yes Si Yes Buena pregunta Muy buena pregunta ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta ahora? Para que queden Queda aquí para siempre Tenemos tiempo Gloria a Dios Si Hay muchas veces que Que las En oración Recibimos ciertas Este Visiones Que Como dijo usted Es cuando Conocemos a Dios Viene la fe Y por medio de eso Nos conocemos La visión Pero cuando nace En oración Sea un ministerio Sea lo que sea Eso se tiene que mantener Siempre En oración Es que todo lo de Dios Tiene que nacer En oración Porque si se lo inventa Al hombre Tarde o temprano Se cae Por eso Hay tanta gente Que están manteniendo Cosas con andamios Humanos Pero quítale Quítale el andamio Para que tú Ves como se cae Todo Porque son andamios Humanos O sea No son No tienen Una base Espiritual Un andamio Scaffold Lo que se usa Para cuando tú Vas a trabajar Que se pone ahí Para aguantar Un andamio Si si Autoholder Andamios Por esa razón Que he visto He visto yo En mis años De cristiano De ciertos Individuos Que han comenzado Algún negocio Según una empresa Y nació en oración Y no perseveraron Ellos Se vinieron Claro Claro Porque después Ellos se ponen Muy autosuficientes Y ahí se cae Lo que nace en oración Se conserva en oración Tremendo Tremendo ¿Alguien más? Si un comentario Si Algo en el primer mensaje Del pecado de la serie El Atalaya Estuve escuchando el quehacer Y revisando las notas Y usted dio un verso En Jeremías Jeremías 23, 21 Le dice Que si ellos hubieran estado En mi secreto Si Habían hecho de mis palabras A mi pueblo Y habrían hecho volver De su mal De su mal De su mal Las obras Si La importancia Del predicador Orar Y estar en el lugar Secreto Para predicar un mensaje Que la gente Lo reciba Y cambia Magica Si porque si la gente No predica Tú no eres diferente A un payaso Que entretiene a la gente Y eso es lo que se está haciendo En muchos lugares Entertaining people Cada domingo Y que bien Prédico Que tremendo Pero no te cambió Porque No había una fuerza espiritual Detrás de las palabras Porque eso Dijo Las palabras Que ellos hablo Son espíritu Y son vida Y eso viene En el lugar secreto Eso viene En el lugar secreto Ya No hay otro lugar El lugar secreto Es el lugar de poder El lugar de revelación Por eso Por eso Entiende Que no seamos Como aquellos Que hablaron Y el Y el no los envió Él no les dijo O sea que fueron Pero él no los envió Profetizaron Pero él no les habló Tenemos que cuidarnos De eso Pero la mejor forma Es estando en comunión Con Dios Estando En el lugar De la oración Es un punto Muy válido Es uno de mis Es uno de mis versos Favoritos Para el ministerio Es básico Que entendamos eso ¿Alguien más? Un comentario O una Pregunta Sobre la lección O sobre Lo que estamos hablando En esta lección En esta clase Sí, Leon Mencionaste el libro Manual de oración En la iglesia Nosotros Estamos vendiendo el libro Pero ¿Los tienen en inglés? Sí Hace más de tres meses Sí Está en inglés Y está en portugués Ahora En esta semana Lo voy a mandar A la casa publicadora Sí Y lo están traduciendo A ruso ya Sí Sí, sí Aquí está ¿Crees? Bien Padre bendecimos tu nombre Y damos las gracias Pedimos ahora Que podamos digerir Lo que hemos comido Lo que tú nos has dado Señor La palabra de vida La palabra de oración Y nunca sabemos Señor Lo que debemos saber Enseñanos Y ayúdanos Danos mayor gracia Para que podamos orar Y aprender a permanecer En oración Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!